Hoy mocar san cezaxeres Es carnamen guandas que es carina Eran en kiki huese Caiginest Ima terpireca en la cintura acuchic Un padre Checo López Anabesca En esa vida No dole ya Anderines tú y salí Es cari tujinda y cosa no es que ya Camendero eres chungo más clima Tu arepice guandans que a ti Anderines tú y salí Es cari tujinda y cosa no es que ya Camendero eres chungo más clima Tu arepice guandans que a ti Y un poco sé, 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 sé Es carina guandas Es que es carina que era tenkiki huese Es carina que amaya Es carina que a ti ya Y aquí hay huese Es carina guandas que es carina que es carina que era tenkiki huese Es carina guandas que es carina Y aquí hay huese No verías mucho en ti, fueras a ti Esto es, la llegadora banda Santa Cecilia De Papa Francisco Pablo, te estoy escuchando tu batalla Anderíme estoy a ti, escaré tu gente cosa no es No verías mucho en ti, escaré tu gente cosa no es No verías mucho en ti, escaré tu gente cosa no es No verías mucho en ti, escaré tu gente cosa no es Y escaré tu gente cosa no es Es Karina, cuando yo te enojo